Muy buenas amigos, que tal chicos, pues como veis aquí ya tengo aquí el equipo preparadísimo, tenemos ya a Tiplosion, mirad ahí que muy buenísimo ese Pokémon, bueno los niveles ya han mejorado muchísimo, también tenemos a Blastoise, como vais a ver ahora, tenemos ya el equipo chetadísimo, nos vamos a enfrentar a la líder del gimnasio de la bacalda, que utiliza Pokémon de tipo fuego, así que espero que este combate sea bastante facilito en comparación a los anteriores, así que chicos, vamos allá, además tengo que enseñaros un montón de cosas, como por ejemplo que he Closionado los dos huevos que tenía de los Pokémon, así que luego los vemos chicos. Yo soy Candela, la líder de este gimnasio, esto, no me subestimes porque haga poco tiempo que sea líder, gracias a las habilidades agregadas de mi abuelo yo esto, demostraré que nuestra rinta técnica no tiene par, parece que, bueno se nota mucho que es novata, como sería, hablando, luego nos saca un Cameroot, vamos ahí y vamos a utilizar de primeras, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aumenta el ataque, vamos a ver si tenemos un directo, alguna cosa de estas que nos, velocidad X, arriba del todo tengo alguna cosilla, sí, nada, bueno luego le voy a dar un velocidad X, porque Cameroot es muy lento, así que no merece la pena, ¡ah! nos lo aguanta, nos lo aguanta, me gusta que utilice esa técnica porque fijaros lo que ha aumentado de pronto su defensa y defensa especial, ¡Uf! un golpe crítico, ¿en serio ahora? venga, por favor, bueno nos va a sacar un Inetales, que es un Pokémon que de por sí ya tiene muy buena defensa especial, así que joder, que mal, bueno, había comprado, si no me equivoco, ahí está, Raíz Energía, que nos, mira, que aumenta 200 PS y sale súper barata, así que merece la pena comprarlo, bueno, Rayo Solar, es verdad que ahora ya no le hace falta, bueno, hemos conquistado el agua, perfecto, vuelve a coger Energía Solar, no nos va a matar, vale, y volvemos a utilizar Raíz Energía, perfecto, ¡ah! lanzallamas, lanzallamas, ¿qué es eso? ¿qué es eso? lanzallamas contra Blastoise, ¿qué es eso? a la Inetales, eliminado, perfecto, nos va a sacar un Arcanine, ¡Uf! Pokémon duro, supongo que utilizarán, eh, Sofoco o alguna técnica así, bueno, empieza con Día Soleado, ¡Uf! es que fijaros, todo lo comenta la defensa especial, me la estoy jugando mucho, oh, bueno, lanzallamas, lanzallamas, así, así, que todo siga por este camino, ¡ah! hiperpociones, ¡ah! no sé cómo no he caído en esas cosas, no sé si es que me iba a tirar ahí un hiperpoción, velocidad extrema, me gusta muchísimo esa técnica, velocidad extrema, nunca falla, me encanta, bueno, seguimos igual, y pistola de agua y Arcanine eliminado, por ahora facilito, por ahora está resultando todo muy facilito, y vamos con Hack, que nos lo va a aguantar bien mientras los ataques, mientras, a ver, a ver, a ver, mientras utiliza una raíz de energía con nuestro amigo misil, y vale, utiliza lanzallamas, ¡uh! joder, para no ser muy eficaz, ¡madre mía! vamos con pantalla humo, y vamos a bajarle la precisión, no me jodas, no me jodas, no sé si le queda otro Pokémon después, venga, ahí vamos, ahí estamos, utiliza ataque ala, que no es muy efectivo contra nosotros, eso, o sea, eso, es que siga por este camino, que siga todo así, ¡ay va! ese golpe crítico, está claro que en este juego no nos lo ponen las cosas nada fáciles, y bueno, vamos a terminar ya con esto, ahí está, no sé si tiene más Pokémon, danza espada era para mejorar el ataque, venga, vamos a quitar ataque rápido, y vamos a dejarle con danza espada, pues hemos derrotado a Candela chicos, ya tenemos la cuarta medalla, ¡wow! creo que no estaba preparada, yo soy la líder del gimnasio desde hace poco tiempo, he intentado llegar muy alto demasiado rápido, tengo que hacer las cosas con calma, mis Pokémon acabarán confusos, gracias por enseñarme eso, a cambio quiero darte algo, bueno, nos da ahí un dinerito rico, que es lo que me interesa a mí, y nos da la medalla calor, y además podemos utilizar la M o fuerza fuera de los combates, y nos da la MT-50, que es Sofoco, vamos, vale, pues le vamos a dar pero ya mismísimo Sofoco a Tiplosion, a ver dónde estás, ahí está, ahí está, pues voy a olvidar pantalla humo, uy, mirad quién sale por aquí, sale Aura, Retro, cuánto tiempo, anda, mientras yo estaba en los baños termales, tú has ganado la medalla del gimnasio de Lavacalla, debes de haber atrapado buenos Pokémon, ¿o no? es más bien que los has entrenado tú, creo que te mereces esto, bueno, nos acaba de dar las gafas aislantes, que esto hace que podamos ir por el desierto, ahí está, ¿veis? Pero hay que ver, Retro, nada menos que luchando en gimnasios, estás esforzándote tanto para asegurarte de no perder contra mí, ¿sabes? Voy a ir a retar a tu padre al gimnasio de Petalia, nos vemos. Oye, pues me parece estupendo. Vamos a recuperar la forma de nuestros Pokémon y os voy a enseñar unas cosillas. Primero, los Pokémon que he conseguido, que son, a ver... Tenemos aquí, por un lado, a Winout, que es un Pokémon con muy buenas defensas y defensas especiales, y por otro lado tenemos aquí a Caznea, que le he puesto de nombre Pinchos, porque va a ser un Pokémon que vamos a utilizar, lo que va a ser que ahora está a un nivel 26, y, bueno, pues necesitamos que siga subiendo de niveles para tenerlo en nuestro equipo de seguro. Y fijaros que es un Pokémon de tipo planta, pero que cuando evolucione a Cazturn será de tipo planta siniestro, así que va a ser un Pokémon imparable. Luego seguimos teniendo aquí a Max y seguimos teniendo a Luna, que por ahora se van a quedar aquí los tres. Y vamos a continuar con lo que tenemos. Tenemos un super equipo Pokémon. Y, bueno, bueno, ¿qué más? Vamos a irnos ya a Petalia otra vez. Más cosillas, más cosillas. Oye, la M of Fuerza, ¿dónde se conseguirá? Yo quiero la M of Fuerza. ¿Se conseguirá por aquí? Bien. Por aquí nada interesante. Nada, pues aquí no se consigue la M of Fuerza. Vale. Bueno, estos nos hemos enfrentado contra todos. Bueno, ahora se supone que podemos ir por el desierto, pero... A ver, vamos a mirar el Pokémon. Ficando un poco perdido. Vale. Y volvería a Ciudad Férrica. Vale, vale, vale. 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 Vamos a subir por el desierto. Mirad, también hay aquí algún que otro Caznea. Vamos a ver. Voy a pausarlo. Ahora vengo, chicos. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Necesitaba un Pokémon con el ataque golpe roca. Así que, bueno, ya está. Ya podemos pasar por aquí. Bueno, nos sale un Yudu. Mojimos. Mojimos. Y vale. Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer ahora es... Vamos a ponernos la bici. Que así vamos más rápidos. E irnos hasta Pueblo Verdegal. Para pasar a Ciudad Férrica. Así que nos vamos... Vale, bla, bla, bla. Vale, ya estamos aquí. Y además es justamente en el pueblo donde vive Valasco. Y, bueno, antes que nada, me parece... Sí, por aquí hay una salida. Sí, que estuve mirándolo. Me parece que mientras entrenaba a los Pokémon una vez. Bueno, aquí hay un chico que ha perdido unas gafas de sol. Que, bueno, las hemos... Las conseguí, me parece. Sí, las conseguí. Y lo que hace es potenciar los ataques de tipo sinestro. Así que para Cazturn nos va a venir genial. Y luego esta entrada, que creo que veáis. Esta entrada es nueva. También viene, forma parte del hack. Fijaos, nos lleva a esta zona donde también hay algún que otro Pokémon. Que, bueno, está muy bien por si queréis completar la Pokédex. Pero no, no, no hay nada interesante ahora para seguir la trama. Así que, bueno, vamos a continuar. Así que vamos a quitar... Mira, tenemos aquí un Nospas. Tenemos que quitar esas rocas del camino. Buah, qué chorrada acabo de decir. Vale, vamos a derrotar a este entrenador primero. Venga. Este ya no nos supone ningún problema. Niveles 26, 27. Vale. Seguimos así. Seguimos entrenando. ¡Uh, un Herocross! Me encanta este Pokémon. Lo que pasa es que es muy difícil de entrenar. Y ahí es muy... Porque sube de experiencia muy lento. Y además aquí en este juego, pues no merece la pena. Sobre todo para grabar gameplays bastante duro y difícil. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, tenemos a Thermax. Mi novio me espera al otro lado de esta enorme roca. Está trabajando duro en el túnel, pero no solo para verme a mí. Lo está haciendo por el beneficio de todos. Es tan generoso. Pues mira. Ala, te voy a ayudar. ¡Wow! Has destrozado la roca que bloqueaba el camino. Para demostrarte mi agradecimiento, quiero darte esta MO. Vale. Pues así conseguimos la MO Fuerza. Y aparte de conseguir la MO Fuerza, ya podemos ir a la Ciudad Férrica. Y estamos más cerca de enfrentarnos en el siguiente gimnasio a nuestro padre. Usa Pokémon de tipo lucha. Hay que recordar eso. Así que va a ser un combate difícil ya que utiliza Slaking. Y es un Pokémon muy duro. Y además en este hack seguro que han añadido algún que otro Pokémon. Y no nos lo van a poner nada, nada, nada fácil. Bueno, vamos a salir de aquí. Vueltecillas tenemos que dar. No es mal que tenemos aquí la super velocidad. Perfecto. Pues ya estamos cerquita de... Aquí estamos. De Ciudad Petalia. Vamos a recuperar la forma de nuestros Pokémon. Vale. Vamos a dejar a Aircross. ¿Dónde está Aircross? Vale, vale. Aquí está. Y vamos a sacar... Pizioto... Ámparos. Vale. Voy a sacar a Ámparos. Y bueno, vamos a enfrentarnos al líder del gimnasio. Si vemos... Si veo, vaya, que la cosa se pone muy difícil y que pierdo fácilmente... Bueno, no. Lo que voy a hacer es enfrentarme a todos los entrenadores. Sí, voy a enfrentarme a todos los entrenadores teniendo... Eso es. Ya sé la estrategia que voy a dejar para hacer. Vale. Vamos a dejar a... A Ámparos que no va a resultarnos de... No. Tipo lucha. Tipo lucha. Lucha tierra. Ah, el fantasma nos viene de perlas. Vamos a dejar a Ámparos que encima no tiene muy buena defensa. Defensa especial tampoco. Y vamos a sacar por fin de nuevo a Max. Que siempre se agradece tener un Pokémon de tipo pájaro de ayuda. Y le vamos a dar el repartir experiencia que lleva ahora mismo Cuchillas. Ahí. Este se lo vamos a dar a Max. Y mientras nos enfrentamos a todos los entrenadores ecuaces que tiene el líder. O sea, nuestro padre. Pues va a que vaya cogiendo experiencia. Además, va a ir subiendo rápido. O sea, que perfecto. De lujo. De lujo, chicos. Pues nos vamos a enfrentar ya a los ecuaces. A ver qué dicen estas puertas. En el cartel pone... Sala de velocidad. ¿Quieres entrar? Por supuesto. Vamos a ver qué Pokémon tenemos en primer lugar. Tenemos a Missile. Así que vamos a sacar a Hack. Vamos a entrenar un poquito a los demás Pokémon. La capacidad de atacar antes que... Toconente. Solo esta contribuye una gran... Construye una gran ventaja. ¿No crees? Pues si tú lo dices, chatito. Venga, nos saca a Firu. Vaya por Dios. Ahora que acabo de dejar al Pokémon de tipo eléctrico. Bueno, nos la jugamos con su foco. Bueno, ahí está. Y hemos derrotado al líder. Genial. Vale. Por esta puerta... Sala de defensa. ¿Quieres entrar? Cuanto más alta es la defensa, más implacable es mi ataque. Muy bien. Y nos va a sacar a Wigritoof. Vamos con Rodafuego. Oh, gran encanto. Vale. Vamos. No me imaginaba. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Cuchillas, que es del género femenino. Y venga, vamos con Ataqueala. Uf. Pega duro, eh. Vamos con Cuchillada. Quiero un golpe crítico. Quiero un golpe crítico. Oh, hiperpoción. No puede ser. Venga, pues ya aguantamos. Y ya sabemos que Sombra no va a hacer nada. Pero bueno, si quiere un Pokémon defensivo, aquí tenemos a Misil, que es un Pokémon muy bueno defensivamente. Y esto está ganado. Venga, aprende ya Ataqueala. Bueno, voy a recuperar los Pokémon. Vale, pues continuamos por la Sala de Fuerza. Muy bien. Y nos saca un Zangos. Venga, vamos con Sofoco otra vez. Ahí está. Lo que pasa es que nos baja el Ataque Especial. No sé si el Ataque. Pero vamos con Ataque Rápido. Oh, hiperpoción. No puede ser, joder. Vale, vamos con Sofoco. Vamos. Y otra vez con Sofoco. Fijaos cómo va bajando su ataque y el Ataque Especial. Y bueno, ahora con Ataque Rápido lo derrotamos. Perfecto. Y bueno, por esta puerta ya llegaríamos ya a estar con el líder del gimnasio. Pero tenemos que enfrentarnos a todos los entrenadores. No voy a ponértelo fácil porque tu padre sea nuestro líder. Te voy a enseñar lo mal que siente recibir un golpe crítico. Guau. Y nos saca otro Zangos. Venga, otro Sofoco. Perfecto. Y esta vez le derrotamos. Me encanta el Ataque Sofoco, aunque luego nos baje mucho el Ataque Especial. Venga, pues vamos a ir por la otra puerta. Vamos por la Sala de Confusión. Y nos saca un Furret. Venga, yo creo que con Sofoco le derrotamos de un golpe. ¡Oh, no! ¡Uf! Es que me imaginaba que iba a hacer una... Vamos a darle un Hiper Poción. Bueno, va a derrotar. Ah, no. Todavía no, todavía no. Estamos librando, estamos librando. Bueno, libramos. Perfecto. Derrotamos a otro entrenador. ¿Qué más nos queda por aquí? Vale, ahora tenemos que cambiar de puerta y nos vamos a la Sala de Precisión. ¿Quieres entrar? Claro que sí. Claro que sí queremos entrar. Bueno, vamos a cambiar ya de Pokémon. Vamos a cambiar a Hack. Y vamos a poner, por ejemplo, a Hammer un poquito. También. Supongo que tendrá a los Pokémon a nivel 40, 41, 42. ¡Uf! Así que va a ser bastante difícil. Bueno, nos saca un Delcati. Nos ha dormido el Pokémon. Y tenemos a Hammer enamoradito. Bueno, vamos a ver si se despierta ya. Y con otra doble patada le derrotaríamos. Vale, ya está. Venga, utilizamos doble patada. Vale, voy a jugar un poquito, pero bueno. Y Max al 28. No está subiendo casi nada de niveles, pero se sabe que va a subir más. Creo que me has enseñado una valiosa lección. Sigue adelante la puerta. Vale. Vale, o sea que por aquí nada. Ya. Eso se juntaría con la otra puerta. Tenemos que ir por aquí. Justo cuando piensas que vas a ganar, tu rival restaura PS. ¿Tienes alguna idea de lo mal que sienta una cosa así? Pues ahora lo vas a comprobar. ¿Será si te dejo, claro? ¿Puedo utilizar bola sombra? Nada. Bueno, continuamos. Aguanta, Hammer. Muy bien. Ya empezamos con las vallas. Ya empezamos con las vallas. Que se sienta mal que restablezcan los PS. Pues ahora lo vas a saber tú. Bueno, vamos ahí con... Se me deja el joystick que me está poniendo malísimo. A ver, ahí está. Ahí está. Un hiperpoción ahora. Pues Hammer... Oh no, lo hemos aguantado. Bueno. Suficiente has aguantado. Vamos a sacar a cuchillas. Vamos a sacar a cuchillas. Y vamos a utilizar danza espada. Para mejorar el ataque. Y vamos con cuchilladas a tope. A cuchilladas a tope, sí. Vamos allá. Bueno, lo hemos conseguido quemar. Y se va a llevar sombra a todo el mérito. Se va a llevar sombra a todo el mérito. Ahí va. No, se lo lleva. Joder, es verdad. Bueno, pues se lo va a llevar Max. Fijaros que muchísimo mejor de lo que esperaba. Bueno, pues ya está. Ahora nos enfrentaríamos al líder del gimnasio. Así que voy a recuperar los PS. De nuestros Pokémon. Y lo que voy a hacer va a ser pausar el vídeo. Y voy a hacer un enfrentamiento contra el líder. Para ver cómo nos encontramos. Y si veo que va bien y podemos enfrentarnos a él. Pues lo que voy a hacer es enseñarlo en este mismo vídeo. Para avanzar. Así que... Lo voy a guardar y dejar aquí. Ahora nos vemos, chicos. Vale, chicos. Es un oponente muy, muy duro. Pero creo tener un poco la estrategia. Vamos a colocar en primer lugar a sombra. Va a sacar un Ursaring. Que va a utilizar hiperrayos. Así que espero ser un poquito más rápido. Y poder utilizar la técnica maldición. Si acierta con el hiperrayo que nos ataque y golpee. Este Ursaring porque es bastante duro. Y luego como tiene que recobrar. Pues vamos a volver a revivir a nuestro amigo Gengar. Y aguantar lo máximo posible. Hasta el siguiente oponente. Que va a sacar a Slaking. Y volver a hacer lo mismo. Y si salimos derrotados. Pues en el siguiente episodio. Volveré con los Pokémon más chetados. Así que vamos a enfrentarnos ya a nuestro padre. Así que has conseguido hacerte con las cuatro medallas. Estupendo. Como te prometí. Tendremos un combate Pokémon. Retro. Estoy tan orgulloso de poder enfrentarme a ti. Pero un combate es un combate. Haré todo lo que pueda como líder de gimnasio para ganar. Será mejor que tú también des lo mejor de ti. Pues claro que sí. Vamos con maldición. Bueno. Utiliza corpulencia. A ver si tenemos una oportunidad de utilizar hipnosis. Bueno. 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 No está mal la cosa. ¿Cómo va? No pinta nada mal. Lo único que va a utilizar. ¿Dónde está? Super poción. Lo único que va a utilizar. Una hiper poción. Sí. Fijo que sí. Y nosotros somos. No. No. No le vamos a hacer daño. Así que vamos a cambiar rápidamente. Vamos a sacar a Hammer. Que no se ha despertado. Bueno. Vamos a utilizar doble patada. Uf. ¿Por qué poquito? Ya lo teníamos. Ah mira. Con la técnica de maldición conseguimos derrotarle. Max sube a nivel 29. Y va a sacar a Taurus. Va a sacar a Taurus. Bueno. Pues vamos a sacar a Cuchillas entonces. Yo pensaba que iba a sacar a Slaking. Y vamos con Danza Espada. Ah. Nos paraliza. Y nos quedamos con Vaya Aslac para mejorar la velocidad. Fijaros que eso ha sido algo que ni yo mismo esperaba. Ahora sí. Vale. Vamos con Cuchillas. Bueno. Con Cuchillas no. Con Cuchillada. Joder. Qué mala suerte macho. Venga Hack. Golpea con su foco duro. Ahí estamos. Conseguimos derrotarle de un solo golpe. Y va a sacarnos a Snorlax. No. No puede ser. Snorlax no. Venga Sombra. Haz todo lo que puedas. Por favor. Sobre todo maldícele. Ahí estamos. Me encanta este Pokémon Sombra. Bueno. Con Puño Hielo. Y vamos a ver si conseguimos dormirle. Conseguimos dormirle en la primera. Estamos teniendo mucha... Ya no tenemos tanta suerte. Bueno. La verdad que Max no está sirviendo para casi nada. Pero bueno. Vamos a revivir. Pero vamos. Ya de ya a Sombra. Porque es lo más... Joder. 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 Vamos a ver si podemos sacar a Sombra. Y lo vuelvo a aguantar. Y conseguimos... Dormirle. Dormirle. Imaginaos que va a hacer eso. Así que nada. Fallamos. Vamos a ver si le dormimos. Vale. Le dormimos. Y mientras sigue... Yo supongo que tendrá la técnica de derronquido. Pero mientras tanto vamos a volver a recuperar su energía. Los PSs. Perdona. No. No tiene. No tiene. No tiene. Pues... Por si acaso voy a hacer... Mira. Le dejamos ahí confuso mientras tanto. Ahí estamos. Otra hiperpoción. Otra hiperpoción, eh. Joder. Que cobarde. Bueno. Yo sigo utilizando rayos confusos por si acaso. Deja de estar confuso. Y se despierta. Vale. Subimos al nivel 36. Y nos saca a Slaking. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Primero maldecirle. Prefiero maldecirla a intentar dormirle ya que puedo fallar. ¡Ah! Bueno. Coño de sombra. Rayo confuso. Vamos con rayo confuso. Fijaros que estoy guarreando muchísimo. Pero está saliendo de maravilla y de lujo, eh. Se va a despertar. Así que... ¡Oh! Sonámbulo. Bueno. Pues mientras tanto vamos con raíz de energía. Nos quedan 8. Así que hay que utilizarlos con cabeza. Hay que intentar que no se vaya a dormir. Así que vamos con rayo confuso. Que por favor. ¡Sí, sí, sí! Fijaros que teníamos Pokémon durísimos. Pero hemos estado muy, muy, muy inteligentes y muy rápidos. Y conseguimos la quinta medalla. La medalla de nuestro padre. ¡Hala! Increíble. No puedo creérmelo. He perdido contra la sangre de mi sangre retro. Pero las reglas son las reglas. Aquí tienes. Vale. Conseguimos la medalla equilibrio de nuestro padre. Y con esta medalla la defensa de tus Pokémon se aumentará. Los Pokémon que conozcan el movimiento surf podrán usarlo para desplazarse por el agua. Este es mi gran regalo para ti, Retro. Sé que harás buen uso de él. Y conseguimos la MT42 que es imagen. Que duplica la potencia de los movimientos si el Pokémon está envenenado, paralizado o quemado. ¡Chicos! Bueno, ¿sabéis lo que significa poder conseguir la M o surf? Podremos ir a todos esos lugares que tiene este hack. Que no hemos podido ir. Como todos los que estaban en la zona de... A la parte de abajo de Verdegal que os he enseñado. ¡Guau, guau! ¡A qué ganas tengo de poder ver todo! Así que... ¡Anda! Si estás aquí, Retro. Ven conmigo un segundo. Tengo algo para ti. Discúlpenos un momento. Déjame a Retro un rato. Un momento, ¿eh? Vale, pues nos va a llevar este hombre... ¡Hola, Retro! Espero que no te moleste haber venido hasta aquí. Nuestro Blasco se ha curado del todo mientras estaba en Pueblo de Verdegal. Y todo gracias a ti. Cuando Blasco se fue, le ayudaste a atrapar un Pokémon, ¿verdad? Creo que se le hizo muy feliz. Y también me hizo muy feliz a mí, su padre. Es estupendo que Blasco tenga amigos tan buenos como tú. Estoy tan contento que quiero darte esto como agradecimiento. Bueno, conseguimos la M.O. Surf ya por fin. Conseguimos la M.O. Surf. Y se la vamos a dar ya para finalizar este episodio. ¡Guau! Es que se lo voy a dar también a Hammer. Primero, pistola de agua fuera ya. Y por lo menos vamos a tener un Pokémon que ya... ¡Uy! Una técnica que va a ser casi el triple más fuerte que pistola de agua. Y a Hammer, por supuesto, también. Le vamos a quitar foco de energía. Y vamos a darle... Surf. Y chicos, espero que os haya gustado este episodio. Darle a like, suscribiros, comentar. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos!